Este descubrimiento en la tumba de Antonio Pedro Infante te dejará asombrado Así es, Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante sigue dando de que hablar Cada día son más los elementos que nos unen y que nos hacen pensar que efectivamente Antonio Pedro y Pedro Infante fueron la misma persona Y es que amigos, ambos personajes comparten muchas similitudes entre sí No solamente su apariencia física, su voz, sus modos, su forma de ser, sus canciones Y puedes esto corroborarlo, corroborarlo, viendo muchos de sus videos donde prácticamente tienen las mismas formas de ser La misma simpatía con el público, con su gente, prácticamente Algunos critican, señalan que Antonio Pedro era un personaje muy apático, muy seco, muy agrio Que nada que ver con Pedro Infante, pero amigos, realmente tú y yo sabemos que fueron personas que tenían la misma forma de ser Pero también tenían otros elementos de la vida personal en común que nos ponen a pensar amigos, amigas Y que son un gran misterio Tú sabes por ejemplo que Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre del 17 en el puerto de Mazatlán, Sinaloa Que sus padres fueron Delfino Infante García y María del Refugio Cruz Aranda Esta última que tú puedes ver en pantalla, la mujer más importante en su vida Y hoy en el Día de la Mujer pues queremos hacer énfasis en este aspecto La mujer más importante en su vida, madre de 14 hijos de los cuales sobrevivieron 9 María del Rosario, Ángel quien también tú sabes que fue actor y cantante Pedro, María del Carmen, María Concepción, José Delfino, María Consuelo, también María del Refugio y María del Socorro La mamá de Pedro Infante amigos era costurera De hecho gran parte de la ropa que utilizaba el actor y sus hermanos eran confeccionados por ella Desde niño el cantante realizaba pequeños trabajos con los cuales ayudaba económicamente a su madre En síntesis, su madre fue un personaje que impulsó su carrera Que lo motivó a ser mejor, a salir adelante Pues bien, la madre de Pedro Infante, esta gran mujer Falleció el 19 de noviembre del 58 a los 68 años de edad Después de la desaparición del ídolo de México De aquel trágico suceso que marca la historia oficial De aquel trágico episodio en la vida de Pedro Infante Hasta aquí todo perfecto Pero si yo te contara amigo Un dato curioso Si yo te contara Que la madre de Antonio Pedro Infante Si, aquel personaje que puedes ver aquí en pantalla Mira, este personaje que miles aseguran fue Pedro Infante Que nunca, señalan Nunca apareció en aquel avionazo Pedro Infante Que permaneció vivo Que presuntamente Sobrevivió Y que hasta hace poco se fue Si yo te dijera amigo, amiga Que la madre de Antonio Pedro Infante Como le llaman muchos También se llamaba María del Refugio ¿Qué pensarías? Pues bien amigo Amiga La madre de Antonio Pedro Infante También se llamaba María del Refugio Así como lo escuchas Es decir Antonio Pedro no solo tenía Todas las características físicas Y conductuales y sociales De Pedro Infante Sino que además tenía una madre Ambos Que se llamaba María del Refugio Algo que evidentemente nos pone a pensar Nos llena de dudas De incertidumbres Nos arroja muchas preguntas Muchas interrogantes Amigo, amiga En la tumba que se encuentra Al lado de la tumba De José Antonio Hurtado Borjón Nombre que Según los Antonio Pedristas Le fue asignado A Pedrito Para poder sobrevivir Se encuentra Una tumba Con el nombre De una mujer María del Refugio Borjón Viuda De Hurtado Acaecida en el año de 1986 Evidentemente Es Consideramos Creemos Por las características Por la lógica Que se maneja en los panteones Por el acomodo Por la posición Creemos que Puede ser la madre De José Antonio Hurtado Borjón Por encontrarse ambos juntos Y por compartir el apellido Hurtado Todo hasta aquí está claro Y es perfectamente entendible Sin embargo Retomando la teoría no oficial De la segunda vida de Pedro Infante Es decir Del capítulo Llamado Antonio Pedro Si se nos hace Muy curioso Una extraña curiosidad Que la madre de ambos Se llame De la misma manera Y en Algunos sitios web De algunos investigadores Antonio Pedristas Se hacen muchas teorías Amigos Aunque al aire Claro está Algunas tales como Que allí se encuentran Los restos reales De la madre de Pedro Infante De alguna forma Maquillados Sus datos De nombre Para seguir ocultando La verdadera identidad De Antonio Pedro Evidentemente Amigos Son Solo Teorías Son Solo mitos O hipótesis Aún Sin un Fundamento Pero Pues si que te Dejan pensando ¿No? Si que te ponen a pensar Si que te ponen A A dudar Si Si te dejan Con muchas incertidumbres Una coincidencia Más Entre Antonio Pedro Y Pedro Infante Además Al ver el grado De abandono De estas lápidas Al ver La carencia De flores De ornatos El abandono Evidente Te pones a pensar Más Y más Y más ¿Dónde está La familia Hurtado? ¿Dónde está Toda la familia? ¿Dónde están Los familiares De Antonio Pedro? Claro Suponiendo Que Antonio Pedro Evidentemente No fuese Pedro Infante ¿Por qué ¿Por qué no han Visitado su tumba? ¿Por qué Se encuentran Tan solos? ¿Cómo es posible Amigos Amigas Que la madre De Antonio Pedro Y Pedro Infante Tenga el mismo nombre? Por lo menos No los apellidos El nombre María del refugio ¿Acaso como Dicen algunos Opositores Antonio Pedro Estaba tan obsesionado Con la vida De Pedro Infante Imitándolo en todo Que hasta Lo imitó En el nombre De la madre? ¿Acaso Solo es un Dato Curioso Del destino? Evidentemente Hay algo Que aquí No encaja bien Locura De un individuo Que se creía Antonio Pedro Perdón Pedro Infante De un individuo Que se creía Pedro Infante Y que Todo Lo quiso Pues no sé Al llamar Su madre Igual que Pedro Infante Él también Se creía Pedro Infante O sencillamente Que Efectivamente Él era Pedro Infante Que esa tumba Tienen los restos De su madre O todo es parte De una Extraña Casualidad De la vida Hay más Dudas Que respuestas Hay más Interrogantes Que respuestas Evidentemente Si saliese Algún familiar De la familia Hurtado A darnos Su punto de vista A explicarnos A hablarnos Sobre Antonio Pedro O José Antonio Hurtado Borjón Sería maravilloso Para poder aclararnos Todas las dudas Que tenemos Al respecto Ojalá Así fuese Por lo pronto Pues estamos Muy intrigados En esta cuestión El nombre De ambos De la madre De ambos Comparten También El mismo nombre Y muchos dicen Antonio Pedro Este Es una Una casualidad Las características Si Lo imitaba Imitaba Sus cicatrices Ah pues Se hizo cicatriz Imitaba Su forma De cantar Imitaba Su forma De caminar Imitaba Su forma De hablar Su dislexia Imitaba Su grito Imitaba Sus canciones Imitaba Sus cicatrices De la barbilla Imitaba Sus ojos Sus orejas Sus manos Su cuerpo Su físico También imitaba El nombre De su madre Bueno Más Más preguntas Que respuestas Pero Un dato curioso Este descubrimiento En la tumba De Antonio Pedro Que yo creo que Si te dejó Asombrado Y bueno Amigo Amigas Si te gustó Este video Regálanos un like Para que YouTube Recomiende este video A más personas Déjanos tus comentarios Que opinas Al respecto Sobre esta extraña Casualidad Como dicen Los anti Antonio Pedristas Y bueno Pues si el video Te gustó Regálame un like Yo me despido No sin antes Recordarles que El misterio está A la vuelta De la esquina Bye